Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba más! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Más. Y a las seis y cuarenta y seis estamos listos para una investigación del Instituto Milford. Hoy a propósito de ese negocio en el que invirtió, ¿cómo le fue? ¿Le fue mal? ¿Se le fue la platica? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló el Instituto? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, para una investigación. Está lista la investigación. No, perdón, está listo el Bademecum Digital. Solamente necesito palabras clave para que se hagan. Es la olla. Emprendimiento. Emprendimiento. Bancarrota. Negocios. Bancarrota, negocios. Tumbado. Robado, tumbado. En la mala. En la mala. Exitoso, triunfoso. Arrepentido. Millonario, excéntrico. Millonario. Gracias por tantas palabras claves. El título de tu estudio para hoy es negocios que han triunfado en el veinte veinticuatro. ¡Oh! ¡Oh! Muy bueno, su inspiración. Negocios que han triunfado en el veinte veinticuatro. Muy bien. Negocios que han triunfado para que sigamos el ejemplo, la tendencia. Y nosotros, como siempre, los copiemos. Solo copiamos las cosas y remedemos lo que esta gente hizo y así triunfar también para partir así la torta y que nos quede menos. Señores de los números, vamos con un extra. Mejor iniciemos este estudio. Extra, extra. Extra. Negocios que triunfaron en el veinte veinticuatro. Yo tengo un negocio de famoso que vende saludos. Síganme, yo les vendo mi saludo. A famosos que venden saludos. Uy, yo conozco un negocio de esos. A mí me propusieron entrar en una plataforma así. O sea, no para ayudar saludos, sino para invertir en una plataforma así. Que era que, por ejemplo, la gente compre el saludo de Justin Bieber para el cumpleaños de Nata. Y la gente pagaba un montón de plata para que le llegara el saludo a Nata. Y entonces al famoso le ponían a grabar como muchos saludos seguidos y le pagaban. Si lo viste en redes. Enred, la han promocionado hartísimo. Eso tuvo mucho ojo en algún momento, pero yo siento que ya eso no funciona tanto. Pero es más que hay papás y es que siguen pagándole a la quinceañera saludos. Si le sigue una apareciendo en redes es porque hay muchos que lo hacen, pues que no le pide el favor y lo hacen, ¿no? ¿Cómo así? O sea, si uno se encuentra al artista o es amigo del manager, es amigo de la película. Ah, no, pero Cris, hablando de alguien normal. No vale, Cris, por favor. Usted no vale, Cris. No son las personas entrevistas famosos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no? ¿Cómo que el saludo de Cris no vale? Sí. No. No vale que Cris diga, pues yo me busco al manager y eso. No, yo no siento que en mi caso, que cuando hay gente que se encuentra al artista en la calle, que lo ve en un sitio, en un restaurante. No, pero es que le piden, y le piden también el negocio, no es así, Cristian. Es que por eso no funcionó. No, Cris, bro. Cristiana, hay que actualizar ese negocio, Cris. Cris, dale la atención. Esta es... Ay, este... Me encantan las 10 mañanas. Ay, usted, cara. Pero esto estaba bueno. Donde tu corazón no late. Vibra. Muy bien. Y establecemos hasta ahora comunicación con el Instituto Milford. ¿Qué chido, mamá? ¿Cuáles son los negocios que han triunfado en el 2024? Estos son... Estos son los negocios que triunfaron en el 2024. El pasado fue... Yo vendo saludos de famosos. Eso es ya... Saludos de famosos. Ah, ese es el mismo que pregunta justo y yo que somos. Yo vendo saludos de famosos. Eso no es. Maquisito pide el favor, hay que diga... Vos y yo que venimos siendo. Vos y yo que venimos siendo. Vos y yo que venimos siendo. Ay, ¿sí, ve? No es. Déjenme en paz, por favor. Vos y yo que venimos siendo. Yo lo que iba a preguntar... Amigos, yo gana. No, no, pero... No, claro. Ese señor pregunta serio y hay que responderle. No, no. Vos y yo que venimos siendo. Personas que vivimos en el planeta. Esa es mi voz interior conmigo mismo. Preguntándome cómo vamos en el... En fin. Pero, ¿cuánto pagarían ustedes un saludo por David Rodríguez? Es yo que dejo en la duda. No, no creo que pagaron nada. ¿Cuánto pagarían? ¿Ustedes pagarían por un saludo de alguien? De Thor. A mí. De Thor. Natalia tiene... Natalia tiene unas ganas. Uy, pero pagar uno por un saludo me parece muy charro. Con plata sí. Con plata sí, uno con plata, pues... Pues sí. Sí, fuera emocionante. Natalia le gusta Thor. Natalia le gusta Thor. Sí, sí. Imagínense que me estás sorprendiéndome con la del Richie. Pero el tipo no tiene ni idea quién es uno. Eso sí está pa' migajas, pues. Con un saludo. Sí, claro. Pero yo iba a decir... A mandar el saludo. Ya sabe que existes. Había una empresa en Bogotá. Ya, ya nos hemos cuenta, Pollo y yo, que ustedes lo que tienen es un problema de amar migajas. Y atención. Uy, sí, tienen un tema... Pero nada tiene que ver con las pestañas. Los mendigos del amor. Ni idea, ni idea quién soy yo, ni nada. Es mi cumpleaños. Y le voy a mandar plata para que me dé un reconocimiento por un... Me mencione. Qué boba. Porque nada más de la plata el regalo se lo hacen a uno. Los mendigos del amor. No, esto es... Hoy no se va a poder. Hoy no se va a poder. A ustedes no nos llamaron de una empresa de Bogotá para que se suscribieran y vendieran saludos. A mí me llamaron. No. No. Pero quebró, pero quebró. Quebró cuando Max manda su saludo diciendo, vos y yo que venimos siendo. Quebró. La empresa parece que quebró nadie quiere saludos. No, pues que todo el mundo pide gratis. Todo el mundo lo pide gratis, obvio. Todo el mundo pide gratis. Es que gratis es la gracia, es que un saludo pago, qué chiste. Pero es que pago o gratis da igual que no lo va a conocer. No, pero es que... Pero peor paga. La teoría de carecita da igual. No, señor. Es muy distinto que uno se encuentre con un oyente y me diga un oyente a mí, ay, es que mi mamá ama a David, ¿le puedes mandar un saludo a David? Eso es muy distinto. Igual no lo va a conocer. Igual no lo conoce. Igual ni la conoce ni lo va a conocer. Si me paga. Al listado, a que David reciba un listado de 20 personas y empiece a decir, para Nayarit, para Yerit. ¿Y cuál es la diferencia? Igual en los dos casos no la conoce. No, pero en uno de los dos casos gana dinero. Es diferente. En uno de los dos gana dinero, por lo menos. Maxito. Gracias, Maxi. Hay más negocios que han triunfado en el 2024. Ay, sí, pero, ay, ¿qué está pasando hoy? No sé, la luna. Mercurio Retrogrado. Top número 10. Mercurio Retrogrado. ¿Mir de los números? Ay, ya. Mañana acaba Mercurio Retrogrado. ¿Top número 10? ¿Por eso? Sí. ¿Puedo hablar? Top número 10. Top número 10. En mi negocio, en mi nuevo negocio que triunfó en el 2024 es enseñar el inglés y bailar a tanto gringo. Monten en la academia, girls. ¿Enseñar el inglés a los gringos? Monten en inglés a los gringos. ¿Cómo así que sea el inglés a los gringos? Ay. Te equivoco. Te equivoco. Me equivoqué. Era enseñarles español a los gringos. ¿De razón qué, bro? Todos halló que venimos siendo. Enseño español y enseño baile, salsa. ¡Sau! ¡Sau! ¿Enseñar baile? Nata, eso sí deberíamos nosotros aplicar. Eso sí. ¿Enseñarles a bailar? Exacto. Ganaríamos plata por hacer algo que nos gusta. Ellos vienen y se quedan cuatro meses aprendiendo español. Monten en la academia. Claro, todo de nuevo. Charlamos, cafecito. Pero a mí sí me parece, a mí que me gusta bailar, me parece tortuoso bailar con alguien que tenga como la dureza ahí, padre, hecha a izquierda. No tiene espíritu de profe. No tiene espíritu de profesora. Sí. No tiene espíritu de profesora. No tiene espíritu de profe. No. No tiene espíritu de profe. ¿No tiene espíritu de profesora o no de profesora? ¡Menelo! No de enseñar. ¡Menelo, juez! Toda histérica, sí. ¡Muevas a cadera! Y el gringo tratando de entender qué es menearlo. ¿Dónde? Por eso, ¿cuánto tiempo de mi vida estoy perdiendo bailando con un gringo mientras podría bailar con Max? No, eso no sé. Eso, eso. Pero con el gringo es para montar la academia. Claro. Sí, te acuerdas que es un emprendimiento. No, no, no. Es un emprendimiento de negocio. ¿Qué es el meaning de menelo? ¡Menelo! No, no, señor. Menelo no está en el diccionario. Menelo, 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 menelo. Seguidos de tu corazón. ¡Menelo! Esta es... ¡Vibra en las mañanas! El único show de la radio donde tu corazón no late. ¡Vibra! ¡Menelo! Se enamora el gringo de Karen y le pregunta, ¿vos y yo qué venimos haciendo? Ay, Dios mío, todo el día. No, si es gringo no lo puede preguntar así. What are we? You and me. Volvemos con el Instituto Milford que hoy tiene su investigación de emprendimientos de negocios. Ayúdenme con mi emprendimiento que me ha ido bien. Hoy, negocios que triunfaron en el 2024. Top número 8. Yo monté una guardería en la unidad. Un daddy day game para los niños del edificio que las mamás no pueden cuidar. Ay, buenísimo. Bueno, chévere. ¿Cómo le...? Me ha ido bien. A mi sobrinito lo cuida una señora que está en un conjunto y cuida como tres niños en las tardes. Sí, después de que sale el cole. ¡Un cagado fastidioso! Ay, no, porque ya no es así. ¡Venga, vaya para allá! ¡Qué pecado! ¡Ay, no! ¡Va afuera! ¡Ay, no! Me pueden dejar el perro si quieren. No, gracias. Esa señora tiene de todo en su... ¡Éntrese, éntrese, que lo coge un carro! ¡Uy, no! Los domis de restaurantes y todo esto todavía funcionan. Sí, el mandadero. Sí, claro. El mandadero es muy bueno. A la orden de vuelta al banco. Pero sí. Bueno, vueltas al banco no. Yo creo que más como domicilios de tiendas o restaurantes. ¡Confía en mí! Sí, claro. ¡Confía en mí! Deme la clave. Deme la clave de la tarjeta. Claro, sí. Claro, el de confianza. También reclamó la medicina de los abuelos. Eso, eso sí. Sí, yo le hago la vuelta. Claro. Max, prenda la cámara para ver el que está haciendo la vuelta, a ver si con la cara confiamos. Claro. A ver si yo le confío en mis vueltas. Sí, sí. Ah, sí, sí, le confío en mis vueltas. Sí, sí. Claro. Estos son, estos son negocios que triunfaron en el 2024. Top número seis. ¡Antro! ¡Antro! Top número seis. Yo inicié un ropero, un ropero. ¿Un qué? Un ropero con la ropa que ya no me pongo y la de mis amigas. ¿Qué un ropero? Ah, y eso me gusta mucho. Ah, un ropero. Yo entiendo lo de la energía y eso, pero yo compro ropa usada. ¿La energía? No, yo no. ¿La energía de la... ¿Cómo así? Yo he ido a trueques, he ido a trueques de ropa, sí. Sí, yo también. Encuentra uno a veces cosas chéveres. No, no, no. Es que me parece que todo el tema del ambiente y de todo, estar generando y generando ropa y de todo, y a mí me parece que hay ropa que queda perfecta, se la venden a uno a buen precio y yo he comprado ropa usada. Moda circular, pero sí está bien. Sí. Y también reciclar. Aunque prefiero regalar, la que ya no voy a usar. Yo prefiero también regalar, pero comprar ropa usada, no. Pero ¿por qué no? Está buenísima. Pues aparte chaquetas como diferentes, diseños bacanos. Obviamente pues unos boxers no, pero una chaqueta. Unos boxers no, pero... Pero una chaqueta o algo así. Yo sí he comprado varios vestiditos usados, falditas, y me parece muy chévere. Sí, esos están. Esos están. Yo compré una chaqueta muy buena, solo tenía dos rotos a la altura de las costillas. ¡Oh! ¿Cómo? Uy, hermano, no sé si tienen una alergia. Una alergia pesada. ¡Huegos, huecos! Los huecos. ¡Huegos, huecos! ¿Cómo?